recen por mí amigos si lo llego a conseguir yo creo que podríamos llegar al final del anillo del dolor gente, objeto de pico, guantes, me da igual cuales sean, soy más tonto que tres, cuidado la luz está maldita y quien te alienta, en la sombra hay respuestas, tenlo en cuenta nos dice exactamente al contrario que el pollo, o sea la oscuridad es lo bueno, la luz es malo pronto lo descubriremos chicos, pero un poquito más de lore y let's go con la light pero si es un pico falso, tiene boca bien, profundidad once chicos, intimidaré, ahora lo comprobaremos escupitajo, filete, bien, se vienen potentes enemigos aquí, potentes ahora mismo nos van a atacar cien por cien, cien por cien, pues vamos a pegar a uno intimidado, me giro, le pego, tenemos uno de estos que tiene un montón de armadura vamos a intentar intimidar a este que se intimida, chicos no vamos flying voy a envenenar a este mientras, ataco, cuidado con esto chicos, porque esto explota y mete 20, tengo que medir mis acciones, muy loco gente, si queremos llegar al final porque tengo 13-19 de vida este tío va a autodestruirse, perfecto se autodestruye y se carga un montón de gente, nos sale una puerta con piedra what the fuck, esto es la parte final, que es eso, porque chicos vale, voy a intentar dar la vuelta porque hay dos tesoros ahí pegamos a este, tesorazo, un bichín y otro tesoro y una poti de maldición que sería bastante regado pillarla probablemente vale, otro bicho, intimídate, de momento llevamos un 100% de intimidación subimos estadísticas gente, vamos a meternos más velocidad sí, vamos a full velocidad chicos, es el plan y ahora tengo 75 oh, es verdad si las maldiciones no me hacen nada chicos, me dan almas para adentro venga, pues me ha dado almas, let's go, me sirve vale, pues tenemos 75-75 gente, me puedo pillar los dos cofles vamos a ver que sale chicos, no sé si saldrá algo mejor de lo que tengo la verdad cuenco de sopa, es un bote, que tengo un bote vacío recuperas 5 puntos de vida al salir de una zona pero si tienes la cuchara recuperas 20 no tengo ninguna cuchara chicos, pero nos podría venir muy bien yelmo, recuperas puntos de vida, 2 al matar pero ahora tenemos el gorro ofuscador que lo del ataque a distancia se reduce en 1 me gusta mucho el cuenco gente, voy a pillar el cuenco de sopa, nos curaría 5 saliendo eso está bien, ¿no? gente y vamos a pillar otro epic se viene, pieza de bronce que la tendríamos que cambiar por llamas del caos ese objeto tampoco es muy top pero nos da velocidad, eso sí que es bueno calzado el que tengo aquí colgado gente, nos mola alguno de estos chicos esto nos bajaría un poco la velocidad esto me aumenta la velocidad porque las botas que tenemos ahí nos bajaban velocidad esto me da crítico armadura y si el sigilo falla tu próximo sigilo es infalible no está mal tampoco, ¿no? al morir un ser explosivo se abarajan todas las cartas no lo veo muy clave pero no lo sé del todo no veo del todo mal las botas del todo, ¿eh? o sea, no son mega increíbles, chicos o sea, si mi sigilo falla una vez el próximo no falla nunca no está tan mal, ¿no? y nos sube un poco la velocidad venga, let's go va bien, nos vamos por una puerta muy rara a la que nunca había llegado, chicos profundidad 12 esto sigue con la profundidad de gente se desbloqueará un objeto vale hemos subido vida, chicos por las movilitas nuevas por el cuenquito el cuenco está guapo, ¿eh? vamos a ver qué es esto, chicos esto que hace nada te ataca si es una de las cartas frontales esta es tu acción no me hace nada, chicos me lo cargo de una guay explota y hace 8 venenito guapo, ¿no? venenito pegamos aquí intimidamos explota por aquí al morir un ser explosivo se barajan todas las cartas esto es una basura, chicos que te cagas encima, ¿eh? me acaba de explotar random gente y me ha caído mucho cuidado, chicos vale pegamos a este se muere pocióncilla tengo menos 5 de veneno, ¿eh? ahí acumuladito vale, hay potis hay potis vale, vale, vale estamos bien casi me muero de un infarto, chicos por las llamas del caos, ¿eh? hay que quitarse esto hay que quitarse esto antes de ayer vamos a pillar lucidez, gente un poquito de lucidez tenemos un bichote grande pegamos no le intimidamos y volvemos a pegar y le matamos la verdad es que de velocidad voy volando literal, ¿eh? voy a tomar una poti para ir con un pelín más de seguridad vamos a seguir explorando vale, tenemos al tío con mega armadura que a ese le vamos a envenenar vamos a pegar a nuestro coleguita al rastrero que le matamos envenenamos al colega de la armadura la verdad es que el grimorio este que llevamos de veneno nos está salvando de algunos enemigos de esos pesados ese se ha muerto tenemos puerta con interrogante cofrecito guay cofre de oro que me imagino que será de objeto legendario otro tío de estos pesados este sí que me voy a tener que enfrentar bueno, hay poti ahí chicos le pego intimidado le pego fuera vale, tenemos al señor Pugas que nos da un poco igual chicos un huevito eso ya no nos da tan igual 60 almas gente rotamos explosión causa daño al objetivo 20 y 10 a cualquier adyacente chicos este pergamino está bastante volador me lo llevo y esto a ver cuando salga de aquí me curo 5 5 y 11 son 16 venga le pego 71 almas nos curamos y con lo de salir de la zona nos curamos al 100% bien ese cofre tiene que estar tocho gente lo que pasa es que hemos estado usando muchas almas en los últimos anillos del dolor amigos que hacemos puerta normal o puerta misteriosa la caja la caja la caja puerta es que es morada chicos no se si la que tengo aquí colgada la caja venga reino del caos nuevo camino reino del caos chicos no suena ni medio bien bien el colega le pegamos se ha ido con veneno y se sigue moviendo me parece correcto este nos pega 10 si nos pega nos ha pegado le matamos soy inmune a las maldiciones por la piedra chicos nos curamos con la maldición veneno a este y le pegamos muerto le pegamos pegamos de chill de chill que estos todos caen de una gente esto pegamos que guapo esto chicos como pegamos tranquilamente vulnerable fuera la maldición esa me la guardo tenemos puerta como caen chicos es que es impresionante que gustazo gente como mola abre un cofre pergamino abre un cofre me lo llevo chicos vamos a pegar una explosión aquí por las risas metemos veneno a este esto esta roto imaginaos que pillo un cofre de esos legendarios eso esta full roterrimo pegamos todo free y listo soy inmune a las maldiciones hay pociones hasta de sobra yo os diría que vamos volando pero bueno cuidado que tengo un cofre gratis se habla poco no me dejo nada en este anillo del dolor así que let's go bros ah un visitante tengo ni idea de que es esto chicos el hombre de morado bien tenemos acero ennegrecido que es un arma la bonificación a la obtención de almas al matar se aplica cuando la lucidez es negativa y no al revés no me flipa demasiado túnica invocada pergaminos y hechizos dan más 10 a la defensa durante un turno pergaminos y hechizos que tengo la pechera más 10 de sigilo no lo veo chicos el hombre morado da mal rollo pero malos objetos también poco me no me voy a gastar armas en eso gente me pillo la poti chicos yo dos me quedo tú te llevas una elige bien y agranda tu fortuna buen freestyle hombre del morado profundidad 13 agárame la que me crece esta la chunga cofre gratis gente legendario gracias juego por tanto al atacar te alejas del ser y esto se cambia por las llamas del caos está bastante guapo y la lanza pasar una carta te permite atacar a la siguiente está roto chicos pero ahora mismo vamos con la del veneno pero la lanza está más crema porque nos da más ataque si nos permite atacar al siguiente está guapo pero es que el amuleto que llevamos ahora mismo muy malo pues este nos baja defensa también es que no es fácil macho no es fácil o sea llegados a un punto chicos no es fácil tomar elecciones en este juego pero solo por pero es que me baja la armadura es que ahí está la cosa es que lo de al morir un ser se barajan chicos nos puede dar muchas explosiones la lanza mola pero quitarme el amuleto podría ser mejor aunque nos baje la armadura venga me lo voy a quitar pero no sé yo además cuando pego me alejo de los enemigos que yo que sé bueno vamos a verlo o sea que si yo pego a este hombre me alejo pues eso no está tan mal eso no está mal no está mal nada mal gente nos pillamos el pergamino de debilitar no sé que no tenía ninguno eso no me ha parecido malo o sea si yo pego a este señor me muevo este le pego me alejo y le cae la explosión al otro cuidado que está muy roto gente yo creo pego y me alejo objetos legendarios chicos cofre amarillo no os cuento nada porque no hace falta voy a subir un pelín la armadura chicos pego y me alejo pego y me alejo pego y me alejo aproximación saca las púas toma bro sácate sácate unas púas de esas le enveneno y le pego lo de pegar y alejarse de hecho es que lo de intimidar ya ni me sirve ¿no? se ha volvido a decir jajajaja vale no, no, a ver no está mal chicos voy a poner ataque por salud y velocidad tenemos puerta del pollo pegamos nos alejamos se mueren por el veneno apestado sí que me envenena este hombre vale le pego no me envenena gente gente jaja gente ¿qué es esto? ¿qué es esta movida? chicos no, no, no es absurdo no me pega nadie no me pegan vale, espérate si tienen pinchos sí, ¿no? devuelve de hace puntos de daño espérate vamos a hablar de esto eso está muy roto gente es que 12 puntos de daño cuidado a ver si le tiro un veneno tengo una poción ahí chicos pero es de maldición ¿se ha guardado los pinchos? has muerto bro claro o sea los pinchos le duran unos turnos tengo 257 armas chicos voy roto tengo maldición que me la tomo por si me da almas chicos estoy rompiendo no sé si estáis pillando la movida pero estoy rompiendo vamos con el pollo gente pero no me fío por si hay lore nada más un respiro maldición por estadísticas ¿dónde está el pollo? hola ¿quién es la sombra? ¿cómo sé que puedo fiarme de ti? ¿qué ocurrirá cuando brille la luz? tres tres preguntotas para el lore ¿quién es la sombra? es una pregunta muy top ¿cómo sé que puedo fiarme de ti? con esa cara pollo no me fío de ti ¿qué ocurrirá cuando brille la luz? literal ¿quién es? le voy a preguntar ¿quién es la sombra? no le voy a decir ni que bien ni que mal solo la que te cuento la sombra roba tiempo y por venir cuando tú no lo puedes percibir pero claro es que de quién te fías ¿sabes lo que te quiero decir? es que de quién te fías la sombra roba tiempo y por venir cuando tú no lo puedes percibir pues vale ojo que me puede intentar cargar al pollo tengo más velocidad que él ¿y si le pego me pega? no lo tengo muy claro yo que sé no sé voy a pillar almas sería muy hardcore intentar matarle es que yo no me la jugaría por lo bien que vamos eh digo yo no me no igual en otro momento gente por si acaso yo que sé a ver en algún momento iremos a por el señor pollo pero sabiendo más a lo mejor no es el malo vamos por la puerta profundidad 14 chicos el círculo está casi completo bien tenemos un huevo que explota cuidado pasar te permite desplazar al rival en el próximo turno un amuleto ¿qué tenemos nosotros de amuleto? el de intimidar nada pasando pegamos ahí explosión este hombre tiene bloqueador pues pegamos y huimos ¿qué hace esto? próxima acción te roba almas te cagas encima eh tenemos un tío que roba almas pegamos y nos movemos me ha robado almas yo creo pegamos y nos movemos gente soy mortal no hay nada me nada me hace nada chicos literal ¿qué es esto? dañará a quien ocupe esta posición en dos turnos ¿vale? bien bien gente solo tengo que ir volando hasta el final tiene pinta otra puerta de pollo gente más lore lo de la finta chicos quedaos mentalmente con eso quedaos con lo del amuleto de la finta chicos que me lo he quedado porque era mejor que el otro objeto pero en realidad a lo mejor este es el mejor objeto la vida que recuperes causa petrificación a todos los seres más uno de petrificación al atacar por cada cuatro puntos de vida de tu vida máxima no me mola demasiado ninguna de las dos cosas a ver cambiamos una chicos a ver qué pasa creo una copia del último pergamino que hayas usado si no está utilizando ninguno cada pergamino solo puede copiarse una vez una pecherita que nos da dos de armadura y seis de lucidez nos baja velocidad no me gusta chicos igual es que voy muy fuerte no lo sé pero no voy a gastar más almas descartamos ¿qué es esto? nos están escupiendo vale pego nos escupen pego ahora sí bro te va a caer la que te cuento vale le pegamos ojo a lo de la finta chicos sigo pensando que está de locos otro objeto amarillo bro los entes los entes interdimensionales son colegas y te teletransportan hasta el más cercano tres entes más por zona los entes interdimensionales no sé qué es eso gente causas daño por maldición a un ser como lucidez tengas no entiendo muy bien lo de colega interdimensional pero no me cunde pero al ser objeto tocho chicos creo que voy a cambiar de clase a ver estoy aprendiendo creas una poción al azar al matar nos da 5 de vida velocidad y nos quita armadura jule con quitarme armadura macho tres seres que mates más uno la mejor característica del ser muerto creo una poción al azar al matar todos quitarme armadura chicos la vida pues me gusta todo macho los pantalones que llevo son una mierda porque no me dan unos pantalones cambiamos de clase aquí hay que jugársela chicos son objetos muy buenos esto que es el arma pasar te permite desplazar al siguiente ser a sufrir daño más 3 a la defensa nada me la juego chicos seguimos me podían unos pantalones gente mira pues me renta completamente los efectos de la inmovilización se aplican también a los seres adyacentes las pociones de vida te dan 3 puntos de vida máxima en lugar de curar a ver nos podría venir mal o nos podría venir bien pero me puedo curar con las maldiciones supongo es arriesgado pero es un tema pero nos da 4 salud máxima no puedo cambiar más o sea es esto o mierda para mí falda de los sacrificios chicos me la pillo para contar que ahora no nos están haciendo mucho daño en general gente porque estamos todo el rato haciendo la cinta con lo que estamos muy bien simplemente voy golpeando veis no me hacen daño tenemos aquí maldición maldición poción nos la tomamos más 3 de vida tened en cuenta que no me cura pero siempre que pillo una más 3 es mucha vida es mucha vida poco a poco cuidado nada ese amuleto ni de coña chicos lo cambio por el que tenemos la verdad yo creo y tenemos dos salas vamos a la sala del pollo por el lore chicos se cierra el círculo no sé si puedo ganar esta movida os lo digo poción y poción lore como sé que puedo fiarme de ti que ocurrirá cuando brille la luz que son las preguntas de antes sé lo que eres eso me suena que me va a afunar na 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 si le digo sé lo que eres me va a volar la cara no no me gusta si le digo eso me come la cara no me gusta suena un poco amenaza y el señor pollo está muy tocho que ocurrirá cuando brille la luz le voy a decir eso vale vamos a sacar más información de momento la belleza del mundo restaurada y contemplarla tú y yo camarada la belleza del mundo restaurada no me fío nada del pollo chicos vale estadística free pillamos un pelín de daño y luego vamos por la puerta señor pollo de locos bueno tened en cuenta que lo de las potis chicos no nos cura pero seguimos con nuestro conco de sopa que nos curamos 5 por zona al salir o sea que también tenemos cura cuidado chicos profundidad 15 y casi no hay círculo casi no hay círculo chicos pegamos aquí pegamos pegamos el rey de la finca es que vamos volando ahora como las potis no me curan me cunde ir pillando las del tiri el pergamino que llevamos ahora mismo o sea el de la llave ya no lo gastamos tenemos uno que baja la defensa me lo he quedado por el tema de de que a lo mejor si se viene un boss o algo así lo podríamos utilizar menos que hice defensa es meter una buena aguantada esto podría ser un ser interdimensional o este no lo sé chicos ente interdimensional claro pues mira justo macho pues mira ya lo sabemos para otras o sea que hay entes de esos por ahí yo voy pegando voy envenenando y voy girando mientras tengamos hueco para hacer las fintas todo va nice amigos vale tenemos un tío que escupe y huye pues ahí te quedas bro viene un ojo le vamos a meter un golpecito y hacemos nuestra finta escapamos por aquí pegamos y pegamos es que ahora claro los tíos que explotan al lado nos dan lo mismo chicos es que esto ese objeto está demasiado roto demasiado tenemos tío que escupe muerto ojo por aquí muerto voy haciendo la finta izquierda a derecha izquierda a derecha poción para papá bicho muro esto que es un enraizado enorme pegamos con crítico giramos pegamos nos pasamos por aquí hay mucho movimiento aquí gente y no sé muy bien por qué pegamos explota 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 giramos por aquí que es esto se mueve en sentido horario le pegamos y se muere pegamos al ojo se muere tenemos a uno de espinas en estado normal sin espinas muerto veis chicos no me han tocado aún en el piso entero el piso chicos y no me han tocado nada vale voy a darme la vuelta y mira por matarle de un turno hago esa y vamos a matar al que escupe listo tenemos maldición nos cura maldición a ver pergamino gente invoco una rana por cada 5 puntos de lucidez nada destruyo un objeto que estés utilizando y te otorga su presión a el más tenemos una explosión la explosión está también bastante guapa va voy a pillar la explosión mejor chicos que lo de bajar defensa y ahora tenemos aquí dos cofres amarillos gente y más lore chicos y más lore me lo estoy gozando va flotando la partida vamos a pillar un cofrecito venga let's go las dos cartas frontales serán objetivos de tus ataques el daño que sobre al matar se convierte en daño expansivo es decir pego a uno y lo que sobre de matarle le pega a los de al lado what the fuck que pasa con los objetos legendarios chicos casi me apetece más el escudo porque el que llevamos es un poco ez o sea a ver no está mal porque nos evita venenos pero tampoco me parece increíble el escudo es muy top y este no sé si nos vendría bien lo del arma adicional porque como hacemos lo de la finta no sé si como va a funcionar lo del giro los dos son muy buenos los dos son muy buenos chicos pero lo del daño expansivo mola porque nos da vida tal esto nos bajaba velocidad y esto nos da daño y vida venga va pillamos el ejudito chicos espero no arrepentirme pero no pinta mal vale se viene habitación con caja la caja o el lore yo yo iría un poco al lore gente ya que vamos a llegar yo creo que a la parte final con un poco de suerte iría por el lore venga let's go a ver sombrita abro quien es el malo el pollo o la sombra búho me está ayudando que son la luz y la oscuridad que debo hacer es que el lore está medio interesante chicos y la primera vez que llegamos tan lejos entonces también por un lado me apetece que flipas a ver un poco búho me está ayudando le digo o que debo hacer que son la luz y la oscuridad no tengo ni idea chicos la sombra esta no tiene por qué mentirnos el pollo tiene cara de pollo es un tema muy muy serio vale le voy a decir que debo hacer que debería busca las sombras ataca tu guía mucho es lo que te oculta todavía me gusta mucho la rima la verdad busca las sombras ataca tu guía mucho es lo que te oculta todavía pero me puedo cargar al pollo con lo de la finta por ejemplo o sea la sombra me dice que mate al pollo ahora el tema es que lo hagamos o no lo hagamos chicos tenemos un nuevo camino profundidad interrogante rasgo absorbente al recibir un ataque absorbe un objeto al azar de su al azar hasta su muerte al recibir un ataque estamos locos chicos ni de coña le mato con esto que es esta movida gente que es esto no tengo ni idea vale pegamos aquí no le ha atacado ese bicho así que no me absorbe nada o si eh mi objeto se ha quedado azul gente es porque me lo ha robado tiene pinta eh hay que cargarse eso rápido se murió eh mis objetos hay alguno azul chicos no se porque me estoy rayando un poco pero ahora tengo uno menos tiene que haber más chicos de esos uh casi me ha sorbido los objetos me vuela a ver me han robado el cuenco ahora mismo me da un poco igual este se muere este también no se que son estos pilares chicos la verdad no tengo ni idea pegamos 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 full fintas bros son las columnas gente las que me hacen esto si peto a la columna no ah si si peto a la columna la columna en 3D que tenemos detrás chicos baja esto puede ser la parte final gente que guapo también estaré haciendo daño expansivo es cierto gente con el daño expansivo igual me estoy cargando a los de al lado también eso está muy roto chicos muy rotito aparecen piro perlas al fondo y en los laterales de la zona listas para otro destruirse mola pero no me importa opción 50 de vida tengo creo que el objetivo de esto es bajar eso que tiene pinta de que es el miedo del pollo hacedme caso inestabilidad tus ataques causan una alteración al azar todos estos son objetos amarillos legendarios no me conviene de momento sigo pegando aquí a los bichos llevo varios pisos sin recibir daño quiero comentarlo porque igual el objeto de la finta es dios espera antes de romper eso vamos a mirar esto un poquito de armadura gente y ya no hay nada chicos lo que hay es bajar el nido y a ver que pasa es un poco tenso el chico la verdad esto es lo de la luz lo que se habla de encender la luz la que me ha liado el pollo oh puedo elegir la torre ardiente haya luz potente buena rima o fuego apagado la sombra ha ganado se supone que toma la decisión luz oscuridad habría que probar un poco a ver que nos dice el pollo pero yo me fío más de la sombra que del pollo no sé porque es por la cara del pollo probablemente hay que tomar una decisión según el lore que sabemos chicos el pollo no me fío una mierda de él y la sombra esa la verdad es que sí que me da un poquito más de buen rollito así que voy a tomar una elección por buen rollito y voy a pillar la sombra no me fío de la luz yo soy del lado oscurito yo que sé no tengo ni idea gente pero el pollo es que no me gusta el pollo me oculta cosas chicos voy a elegir la sombra por primera vez ya que he llegado aquí amigos ¿en quién confías? pollito pollito bro loco he elegido la sombra ¿vale? no me vienes así ten cuidado ¿vale? me come la cara o algo tranquilito ¿eh? aquí viene esta frente a mi confianza osas así quebrantar nuestra alianza pero que alianza bro si yo acabo de llegar no me has contado nada bro me estás ocultando mis vidas páguelo caro quien me traicionó te has mostrado y ahora me muestro yo eh buen freestyle pero si es un pico falso tiene boca tiene boca oh my fucking god que mal rollo de bichardo la madre que me parió tiene boca chicos el pico en la nariz no entiendo no entiendo no puede ser ¿no? no tiene ningún tipo de sentido me voy a cargar de todo bro y luego a ti como va la vaina tiene dos bocas el pico yo que se vale no se si le puedo atacar gente pero yo a sus colega me los cargo a todos muy probablemente por el daño expansivo me mato todo te lo digo mira pam pum esquiva hay que ir hacia los que escupen chicos pero todo va volando ¿vale? tenedlo en cuenta voy a ir pillando pociones que os recuerdo que no me curan hay que matar al bicho este que nos roba objetos por si acaso oh me ha matado de un golpe pero si no me ha dado a tiempo ni a reaccionar pero que ha pasado bro vaya volada es que buh tío te cojo de la cara así te cojo en real life pero te parto por la mitad dios tenía que haber cogido la luz chicos que iba a venir la oscuridad a apagarme la luz por la noche madre mía que partiquita que interesante gente hay que matar al pollo antes de que se transforme igual le pegas y se vuelve este bicho el búho da mal rollo gente no le quiero en mi vida vaya volada chicos pensaba que no o sea le he visto por ahí pero no pensaba que me iba a volar tanto o sea no he tenido mucha opción debe ser que al pegar a alguno de al lado me he movido hacia el pollo y por eso me he volado algo así gente no me ha dado casi no he tenido tiempo de reacción ha sido como un segundo he pinchado ahí un poco bueno ya sabemos lo que tenemos que hacer chicos prepararnos para matar al señor pollo que mete 50 de una aguantada vale y eso que tenemos la vida subida chicos menos mal hemos conseguido millones de objetos chicos porque esta la partida más tocha que hemos hecho ya sabemos que el señor pollo me cago en tu vida no podemos fiar de ese hombre vaya vaya ahora hasta que nos vuelva a salir una partida tan tocha como esta pero me ha volado me ha dado dos golpes yo creo dos y arreando amigos hemos conseguido un montón de cosas chicos hemos desbloqueado un montón de movidas hemos visto objetos de rango legendario ya que hemos visto los combitos o sea hemos visto hasta combos de objetos legendarios eso es muy bueno gente muy muy bueno me gusta chicos cada vez avanzamos más en el lore en esta partida ha habido mucho lore gente mucho lore porque ahí hay como una batalla entre la oscuridad y el pollo el pollo la verdad que ya yo creo que ya vamos a ir a por él pero hay que prepararse chicos ya hemos visto como funciona lo del anillo hasta el final y yo creo que esa donde estábamos era la última fase tenemos que conseguirlo pero poquito a poquito suave 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 bros me gusta está molando porque a mi cuanto más avanzamos más me flipper cuidadito bros vamos a hacer caldito de pollo sería lo suyo es que no lo tengo claro chicos tengo un montón de dudas de quién va a ser el bueno tal o qué va a pasar lo suyo